hoy le traigo otro vídeo hoy le voy a enseñar cómo hacer una rutina para encender tu lámpara inteligente con aleza pero también le voy a enseñar en este mismo vídeo cómo encender esa lámpara a una hora específica y con un tono de luz específico entonces vamos para que aprendamos cómo se hace entonces le damos a nuestra aplicación amazon aleza entonces vamos a crear esta rutina vamos a crear esta rutina le damos amor luego creamos una rutina vamos a crear una rutina desde cero entonces lo haré un poquito rápido para que vean cómo se hace pero vamos a aprender entonces vamos a poner youtube para yo poder saber que esta rutina se llama youtube pero ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran entonces cuando va a ocurrir esto es importante lo pueden poner a una hora fija pueden ponerlo cuando oscurezca el sol pueden ponerlo cuando el sol caiga cuando el sol salga porque a veces usted se levanta temprano y quiere que la lámpara encienda cuando la luz de de afuera ya está ya bien afuera cuando está saliendo ya salió se quiere que esa lámpara prenda se pueden poner esas dos funciones entonces vamos a ver qué día queremos que se repita si todos los días vamos a poner todos los días para este vídeo entonces vamos a elegir una hora vamos a suponer que me levanto a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana que se enciende entonces qué acción va a tener esa eso vamos a encender la lámpara vamos a encender la luz de la habitación que es una lámpara inteligente entonces vamos a buscar ese dispositivo vamos a buscar lo dispositivo smartphone podemos darle más en el smartphone entonces seleccionan la lámpara entonces cuando le dan a nes aquí le va a decir si usted quiere que esa lámpara encienda o sea cuando para que tengan algo claro en esta parte es si yo la tengo así mi lámpara inteligente va a encender pero si yo hago esto mi lámpara inteligente a esa hora va a apagar entonces tienen que tener en cuenta cómo tienen esto entonces dice la intensidad del brillo si la quiero más fuerte como quiero esa intensidad que sea más fuerte o más tenue eso dependerá del gusto de nosotros entonces son los colores que usted va a elegir imaginemos que nos gustaría elegir el world white para en la mañana que es una luz un poquito roja pero no molesta entonces soft white es roja pero más roja entonces menos roja digo entonces white pero no tan claro o de él hay como la luz del día o como la luz del día pero que sea una luz acogedora como que no moleste entonces si le dan a 6 para repetir la lámpara encender tendré el brillo a 50 no ponerlo a 50 por ciento va a encender la lámpara y el color que va a tener es cool white entonces cuando la lámpara entonces cuando la lámpara haga todo eso ustedes verán que se va a modificar de manera independiente sola pero para terminar con esto le dan a Ness entonces vamos a ver la rutina se llama YouTube va a encender a las 6 la acción que hará es encender la lámpara pero con todas las configuraciones que ya hicimos entonces para guardar simplemente le dan a 6 y buscan el nombre ejemplo buscan el nombre que le acabo de poner que se llama YouTube y les dan al símbolo de play cuando ustedes le den al símbolo de play la lámpara efectuará todo eso que nosotros hicimos y de esa manera ustedes sabrán si lo que hicieron lo hicieron de manera correcta es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado un poquito a entender como configurar la LESA como hacer eso para que enciendan sus luces y la cuando encienda la pongan de la modificación que ustedes quieran es cuanto cualquier duda o comentario debajo del vídeo y